La carrera por el control de los campos petrolíferos se hace más intensa en las riberas orientales del río Éufrates. Las fuerzas de Siria Democrática intentan imponer un hecho consumado con el apoyo de la coalición internacional en el campo petrolero de Al-Omar. El ingreso de sus militantes al mayor de los campos petroleros ha perturbado la escena de la recuperación por parte del ejército sirio de decenas de campos desde Palmira hasta el campo de Deir el Sur. Son planes que el Estado colocó para recuperar las riquezas del país que han sido saqueadas a lo largo de siete años. El ejército sirio pudo liberar las extensiones de territorio entre Palmira y Deir el Sur. Estas áreas tienen reservas de petróleo que ofrecen diariamente lo que equivale a los 80.000 barriles. Esto significa que todos los días tenemos un ingreso adicional por el valor de los 80.000 barriles de petróleo. Han sido recuperados la mayoría de los campos de gas y estos fueron rehabilitados de forma óptima y esto garantizaría un flujo de ingresos de petróleo y gas a Siria que podría superar los 3.000 millones de dólares al año. Pero contar con la recuperación de los recursos naturales choca con los planes de las fuerzas de Siria Democrática, que inició una carrera por el control del petróleo en el este del Éufrates. El control de sus fuerzas de los campos de Conico, al Jafra y al Uzba es un hecho que conduce a una posible confrontación basada en la decisión siria de recuperar todas las riquezas del país. Por supuesto no hay líneas rojas en este proceso. Los estadounidenses intentaron colocar líneas rojas en el TANF y líneas rojas en el TANF. El ejército árabe sirio, sus aliados y amigos borraron estas líneas y por lo tanto, si continúa el proceso de saqueo y la ocupación por parte de las fuerzas de Siria Democrática, el ejército árabe sirio borrará los rastros de este enemigo y lo enfrentará.